tenemos que entender la salud antes de intentar curar las enfermedades el secreto de todo es cómo tratas el cuerpo te despertas y una técnica de respiración te cambia totalmente la vida porque vos vivís desde la primera inhalación hasta la última exhalación ese es tu tiempo una de las cosas que tenemos que tomar como rutina diaria es la primera ingesta que tiene que ser agua tibia con limón porque la acidez del limón permite que el cuerpo genere defensas el cuerpo humano tiene la facultad de los líquidos genera un sólido pero con los sólidos solos no puede hacer nada necesita chupar los mismos jugos del cuerpo para poder procesar el sólido entonces es fundamental que le demos al cuerpo líquidos mastica 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 porque la digestión empieza en la boca mientras estás comiendo no bebas antes o después tenemos grandes maestros en esto son los animales un animal nunca para de comer para beber primero come y después bebe si comes crudo la primer comida el almuerzo te vas a dar cuenta que seguís con energía recién cuando baja el sol come cocido porque si comes cocido a la mañana te va a dar sueño si comes cocido después del mediodía te va a dar sueño pero está muy bien que comas cocido cuando baje el sol y que te dé sueño porque ese es el horario de comer los cocidos cocidos porque el cuerpo tiene más tiempo para digerir tenemos que tener en cuenta que es la prevención la medicina del futuro cuando un órgano se limpia le permite al otro limpiarse y los dos juntos al otro y así por eso es tan importante tanto los relax digestivos como los detox cuando te ocupas de vos estás ejerciendo la sacralidad de mantener la vida la decisión de limpiar te ayuda a cambiar hábitos familiares costumbres sociales todo lo que tiene que ver con un cambio de chip es tan importante en nuestra vida tomar la decisión de hacernos cargo de vivir en estado de salud nosotros tenemos que pensar que vivimos gracias al sol sentimos y pensamos gracias al sol pero todo lo que nos pasa nos pasa en las tripas cuando estás enamorado te pasa por las tripas cuando tienes miedo también todo todo la angustia todo pasa por ahí el cuerpo se cura cuando hay una el ayuno es la más magna de todas las terapias cuanto más restricción calórica tenés más vivís sentate a escribir qué querés de esta vida yo te voy a decir cómo lograrlo todo esta vida yo te voy a decir cómo eso está bien todo esta vidaną todo esto invito a mi amor todo esto invito a